¿Qué es esto? Buenas, ¿cómo va? Bien, todo bien. ¿Qué es esto? ¿Indio hacer barullo? ¿Indio tener orgullo? Sí. Bueno, son carpas indias. Sí. ¿Te las armo? Sí, ¿como esa? Como esa, sí. ¿Y cuánto está? Pero ahí no entra nadie. Sí, entra. No, si yo tengo... Hay uno de los directores que se fue de camping y tenía una carpa con dos dormitorios, pasillo en el medio. Ahí, ¿cómo hace para hacer...? No, Guido, estas carpas son para los nenes, para que jueguen. Ah, estas son para los nenes. Claro. Ah, no es de camping. No, no, no. No, es para jugar, es decorativa. Claro, son carpas. Es linda, che, ¿eh? Sí, son carpas decorativas. ¿No es linda? Muy linda. Qué lindo, además. Pero te digo, lo podés dejar tipo esas fiestas que se hacen tipo onda faena y le ponés antorchas y la gente entra... Tipo gasebo. Tipo gasebo o tipo decorativo. ¿Viste esos lugares que entras y casi que no te da ganas de comer? Es todo tan lindo que no... Que está todo impecable. ¿Cuánto están? Así la gente... Bueno, salen 900 pesos. Viene la carpa con el piso, que ahora te lo voy a poner. No, y me tiene que venir el aborigen y dos flechas. ¿Cómo 900? No, pará, Guido. Esto es un trabajo artesanal. Ahora vas a ver cuando esté todo armado. Que esto es decorativo. Acá pueden jugar los nenes. Está divino, pero decime un poco más bajo. ¿Llama a alguien para comprar? Además, ten en cuenta que es un juguete renovable. Esto se rompe y lo arreglás. No es como la carpa que vos comprás, que se rompe una varilla y no nada más. Sí, pero fíjate que nadie llama para comprar. Yo te digo 300 pesos. No, 300 pesos no vale. Vale más. 400 pesos. No, tampoco. Mirá, déjame que te la arme para que la veas completa. ¿Qué le falta ponerle? Hay que ordenarle los banderines. ¿Te lo ordeno? Sí, ordenalo, pero bajame el precio. 450. Un poquito más. Ya me parece que estoy en precio. ¿Sabés que me parece que estoy en precio? 500. 500. Un poquito más, Guido. 500. ¿Eh? Un poquito más, Guido. Mirá lo que es esto. Acá los nenes podés hacer uno. Pero no entra nadie acá. Claro que no. Mirá, adentro yo. Es muy para nenes. Está bien, 500 pesos. 500 pesos. A la una, a las dos y a las tres. ¿Va por 500? ¿Me parece 500 pesos? ¿Hay una persona? A ver lo que dice yo. Además acá. Sí, ¿quién habla? Habla Juan. Juan. ¿Cuántos años tenés? Tengo 27. No, olvidate de entrar vos. ¿Tenés chicos? Sí, no, tengo una sobrina. Tenés una sobrina. ¿De cuántos años? Tiene dos años. Dos años. Está divino como regalo para tu sobrina, pero... Sí, bárbaro. ¿Cuánto ofrecés? Hasta 500 pesos. 500. 500 cada uno. Un poquito más. No, 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 500 cada uno. No, yo más de 500 no lo puedo. Y yo menos, y yo menos. Y si no, con esos 500 nos vamos a tomar algo, hacemos otra cosa. No, no, 500 pesos cada uno. A la una, a las dos y a las tres. Una carpa cada uno. ¿Vos te llevás la rojita? ¿Vos te llevás todos los colores? Tengo la azul que es para nenes y la roja que es para nenas. Mostrále esa. La de nena tiene un corazón en el centro. ¿Esta te va? ¿Cómo se llama tu sobrina? Lola se llama. Lola. Juan, ¿500 pesos vos, 500 pesos yo? ¿Hola? Hola, sí, bajá la tele. Ah, vale, vale, ahí baja un poco. Ahí está, ahí está. Ahí te escucho mejor. Sí, escúchame. 500, a la una, a las dos y a las tres. Pará, mirá, mirá, Juan. ¿Se la lleva el aplauso grande? Va, salvo que vos quieras, a ver, salvo que vos quieras, Juan. Tengo, encima tengo unos sobrinos nuevos mechizos, así que son tres. Así que 500 pesos más de eso no puedo, mirá que. Él no sube más, yo tampoco. ¿Te la llevas? Se la lleva el aplauso. No, a ustedes se las vende. ¿Las vende? Sí. Perfecto. Bueno, bien. Bien, Juan. Perfecto, sexo a la venta. Bien, 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 bien. Sexo a la luz, muy bien. Perfecto, el aplauso grande. Me encanta. Esperá, yo quiero, yo quiero esa azul, ¿eh? Dale, dale. Y él, no sé, vos querés la roja, Juan. Dale, la roja para Lola. La roja para Lola. Ahí está, que la disfrute Lola y le mandamos un beso a Lola. Muy bien, muy bien.